Hola amigos, me siento muy contenta de poder estar una vez más en un video de Marilu y los niños. Mi nombre es Marilu Orantes y el día de hoy traigo para ustedes un haul de material didáctico, de material para profesores, de material para todas esas personas que nos encanta la educación. De verdad, a mí me encantan ver estos videos que nos ofrecen información sobre qué cosas podemos adquirir, podemos ir viendo, pero sobre todo van a ver la diversidad de lugares en donde podemos encontrar cosas educativas. Ni siquiera se imaginan de dónde les voy a traer hoy material didáctico. Así que, ¡comencemos! Oh Marilu, oh Marilu, quien supiera como tú. Oh Marilu, oh Marilu, quien supiera como tú. Bueno, para todos los que me siguen en Instagram, que por cierto, si no me siguen por ahí, me encuentran como Marilu y los niños. Saben que una de mis tiendas favoritas en Guatemala para adquirir todo tipo de material es Dollar City. Así que voy a empezar por esa tienda que es súper barata, en serio, no se dedica a material didáctico, o sea, podemos encontrar mil cosas de hogar y cosas así, pero a mí me encanta el precio porque es bien económico y aparte de eso, tienen cosas demasiado educativas. Entonces, les quiero enseñar estos conejos que yo encontré, que ya los van a ver en un video que voy a sacar la próxima semana, la próxima vez, pero estos conejos los sacaron para temporada de Pascua y se abren, se abren y uno les puede meter cositas, ¿verdad? Ya sea para sorpresas, para los niños o yo los quiero utilizar para un material didáctico que tengo preparado y que ya van a ver para qué lo voy a usar, ¿verdad? Yo lo voy a utilizar para aprendizaje, pero también se puede utilizar para sorpresitas. Miren estos que encontré, que están súper bonitos y como se dan cuenta, se abren y ahí uno les puede meter mil cosas, ¿verdad? Y junto con eso, encontré estos huevitos de Pascua, que son como de duropor, pero están súper bonitos. Aquí está su precio, miren, ocho quetzales y que yo los pensé como contables, ¿verdad? Nos pueden servir como contables para nuestros niños, para enseñarles a contar, así que esto también. Y les quiero enseñar este súper juego que me compré también por ahí. Este sí estaba un poquito más caro, pero creo que es lo más caro que he encontrado, de 24 quetzales. Entonces, básicamente es un juego que sirve para armar torres de conejos, ¿sí? Pero a mí me encantó por los conejos porque trae como 25 conejos plásticos y están bien bonitos los conejos. Se los voy a enseñar acá, estos conejos. Y trae de diferentes colores, así que ya sea que los usemos para, como contables también, o que los usemos para enseñarles los colores a los niños porque trae diferentes colores. O sea, tiene muchísimos, muchísimos, muchísimas cosas por las que los podemos usar estos conejos. Que están súper bonitos y son súper chiquitos. Y creo que hay muchas cosas por las que las podemos usar. Así que, ahí está. Aparte de eso, también les quiero enseñar otras cositas que encontré en Dollar City. Encontré estas tarjetas de colores. Que, por un lado, tienen el color y por otro lado tienen la palabra en inglés. Estas son en inglés, ¿verdad? Están súper bonitas porque les podemos enseñar el vocabulario a nuestros niños, ¿verdad? O sea, que podemos hacer memoria, podemos jugar con ellos memoria y ampliarles un poquito el vocabulario de ellos en inglés. Así que, estas tarjetas me encantaron. Y, siguiendo con Dollar City, les quiero enseñar este rompecabezas que también encontré. Que este rompecabezas es básicamente armar una, ¿cómo se llaman estos? Una mariquita, ¿verdad? Una mariquita, pero nos ayuda muchísimo con nuestros niños. Esto es para nuestros niños súper pequeños, ¿verdad? De un año, dos años. Las piezas son bien, bien, son pocas piezas y nos va a ayudar muchísimo para armar. Son de madera. La madera es súper fantástica si queremos desarrollar ciertas habilidades con los niños. Así que, este también me encantó. Y, otra de las cosas que he comprado últimamente es este juego que se llama Que Cómico. Este juego está súper bonito porque nuestros niños, básicamente, y este lo voy a poner ya más detalladamente, lo quiero sacar en una publicación de Instagram, pero, en Instagram, pero, sí les quiero decir de que es para que nuestros niños puedan aprender a leer. O sea, puedan practicar su lectura, ¿verdad? Entonces, es algo súper cómico, se van a divertir un montón, pero, además, aparte de estar jugando, van a practicar su lectura. Entonces, está bien bonito. Y así podemos encontrar muchísimos juegos, la verdad, en Dollar City. Pero esta es mi primera tienda. Entonces, ahora vamos a ir con mi segunda tienda. Que, en esta segunda tienda, les quiero decir de que, este, fui a México, tuve la oportunidad de ir a México hace unas semanas. Y sucede que entré a la Oxxo. No sé si se dice el Oxxo o la Oxxo. No sé cómo lo dirán los mexicanos, la verdad. Pero, bueno, es la tienda esta famosa Oxxo que a mí me encanta en lo personal. Pero, encontré esta carretilla de cositas que trae adentro. Adentro trae, así como, pasta colgate, trae leche, trae las salsas de tomate, trae las salsas de chile, trae cereales. Y trae así, o sea, es una canasta de compras, ¿verdad? De compras de supermercado. Entonces, la compré. Como les digo, cuando uno está en sintonía y uno quiere conseguir cosas didácticas, no importa dónde uno vaya, siempre va a encontrar algún uso que se le puede dar. La verdad es que me costó, creo que, ocho quetzales, algo por ahí. Pero, ¿para qué nos puede servir esto? Pues, esto nos puede servir, número uno, para nuestra caja de sonidos de Montessori. Que espero, en un futuro, poder hablar de esa caja de sonidos de Montessori. Número dos, nos puede servir para matemáticas, ¿verdad? Para poder, para que nuestros niños compren y poder hacer sumas, etcétera. Entonces, me encantó y la encontré. Así que está súper bonita también. Y, bueno, eso fue en Oxxo, ¿verdad? Porque ustedes saben que ahí, pues, es de comida y cosas así. Entonces, no pude encontrar nada más. Pero sí se los quería enseñar porque está bien bonito. Y luego, vamos a ir con la última. Que mi hermana Ana viajó este año también. Que viajó a, creo que la misma fecha que yo viajé a México. Ella estaba viajando a Estados Unidos. Y una de mis tienes favoritas para comprar material en Estados Unidos es Target. Entonces, ella fue y me compró algunas cositas que quiero compartir con ustedes. Porque, en serio, estoy súper contenta utilizando ya este material. Entonces, voy a empezar con esto. Número uno, ella me compró, me trajo estas piezas que son como de foamy, que son de comida. Está bien bonito porque, si ustedes se dan cuenta, es para que nuestros niños jueguen, ¿verdad? Y como les dije, con la carretilla de comida de la vez pasada que compré en Oxxo, pues también es para que nuestros niños puedan practicar matemática, para que puedan practicar o aumentar su vocabulario. Todas esas cosas se pueden trabajar con este material súper bonito. La verdad es que lo que me encanta de Target es que tiene un espacio que se llama Dollar Spot. Que se encuentra acá, va al entrando a la tienda. Y que esto, que es súper grande, la verdad, mi hermana creo que lo encontró a tres dólares. Entonces, está súper barato y nos ofrecen ese material que está muy bien. Y luego, les quiero decir que también ella me compró este otro. Fieltro, que también es como de, no es foamy, es este, ay, ¿qué es? Fieltro. Es fieltro y miren, también está súper bonito. O sea, podemos hacer como un mercadito con nuestros niños. Y estas cosas siempre nos sirven, así que está súper bonito. Esto creo que le costó un dólar. Está bien barato, ¿verdad? Entonces, y por último, ella también me consiguió por ahí estos Finger Puppets que son, este, títeres de dedos, ¿verdad? Con las diferentes profesiones. Que este, básicamente, lo podemos jugar con nuestros niños, con nuestros chiquitos, ¿verdad? De tres, cuatro años, para enseñarles las profesiones. Está súper bonito. Aparte de que puede ser un material que ellos mismos lo utilicen. Entonces, está bien bonito. Y, este, esto nos va a ayudar también mucho. También ella, bueno, aquí tengo otra que me compró. Ella también me comía. Es que me encantan porque en serio son bien útiles para el vocabulario. Como digo, para matemática, este material es muy útil. Pero, ella también me consiguió lo que yo hace mucho tiempo estaba, estaba pidiendo. Y es esta. Thermal Laminator. O sea, nuestra emplasticadora. Bueno, básicamente, ahorita van a empezar ustedes a ver cómo funciona esta emplasticadora. Es súper pequeñita. Aquí la tengo vacía. Eso lo tengo en la caja. Pero es súper pequeñita. Y no me va a ayudar. Yo soy un amante. Y ustedes siempre han visto en mis videos que me encanta laminar todo, ¿verdad? Que se emplastique, que se emplastique todo. Entonces, me salía muy caro, ¿verdad? Porque creo que cada hoja que uno va sacando le vale más o menos un dólar. Entonces, esta estaba como, estaba más o menos como a 30 dólares, más o menos. Pero, imagínense, ya uno se tiene que olvidar por completo de tener que volver a gastar esa cantidad de dinero. Entonces, me encanta. Y siempre he escuchado que la marca Scotch es muy buena para estas laminadoras. Así que, se las recomiendo de esta marca. Pero, también tenía que comprar con esto, tenía que comprar, lógicamente, mi guillotina doméstica, ¿verdad? Porque ustedes saben que una guillotina profesional, pues, es súper cara. Vale más de mil quetzales, o sea, más de 100 dólares. Entonces, esta es para uso doméstico. Pero me encanta porque me ayuda a cortar súper rápido todo el material, las tarjetas que yo necesito para mi material didáctico. Y lo saco demasiado rápido. Entonces, esta me encantó. Es de esta marca MAPT. Y está súper bonita también. Me ha ayudado muchísimo en los últimos días también para sacar material así rápido. Y luego, les quiero contar que por Amazon también mandé a pedir este velcro. Este es velcro, que es de circulitos. Es de color blanco. Y lo había visto yo ya con muchísimas maestras de Estados Unidos, de Europa, que lo han mandado a pedir. Pero este velcro me encanta porque es blanco, número uno. Yo acá en Guatemala solo he conseguido de color negro. Entonces, número dos, ya tiene la forma redonda. Número tres, ya tiene el pegamento para que uno lo pueda pegar súper rápido. O sea, no necesita uno como ponerle el silicón o ponerle la goma, sino que ya lo incluye. Entonces, está súper bien también, ¿verdad? Entonces, esa me lo mandé a pedir por Amazon. No lo compré en ninguna tienda, sino que me lo mandé a pedir por Amazon. Y por último, les quiero enseñar que mi hermana también me trajo estas que son las láminas para laminar. Me las trajo así en chiquito, que es para sacar cosas pequeñas, ¿verdad? También, ustedes saben que, si me siguen también en Instagram, saben que estoy coleccionando las, ¿cómo se llaman estas? Las postales de los diferentes lugares. Mi hermana viajó, entonces ella me trajo estas y que son súper educativas. O sea, podemos enseñarles muchos lugares a nuestros niños y ella me trajo estas dos. Y por último, en Maxi Despenza, que es tipo Walmart, conseguí esta caja que está bien bonita, miren, que nos sirve para guardar material. Yo tengo muchísimas cosas, ya no me alcanza ahorita mi organizador. Entonces, necesito comprar otras cositas para ir guardando esto. Entonces, conseguí esta caja que me costó 8 quetzales. Bien barata y está bien bonita porque miren los flamingos y todo. Entonces, está bonita y me encantó. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. En serio, espero que tengan, que se hayan dado pues alguna idea para comprar material. Que sepan ahora qué es lo que pueden escoger cuando vayan a alguna tienda, etc. Y espero que les haya servido, que les haya gustado. Recuérdense que si les gustó, entonces compártanlo, suscríbanse también al canal de Marilu y los niños para que reciban siempre notificaciones. Y recuerden de seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook como Marilu y los niños. También recuerden de visitar www.mariluorantes.com porque ahí tenemos muchísimo material gratuito para que ustedes puedan practicar diferentes cosas con sus niños. Así que recuerden de visitar la página. Nos vemos en el próximo video.